Vamos a recibir a dos impresionantes amiguetes míos que eso no les impide ser amigos entre sí. Con todos ustedes, David Trueba y Santiago Segura. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. El guión decía, sale a presentar este premio una de las parejas más atractivas, carismáticas y viriles del cine español. Y salimos nosotros. Dos cojones. Esto no estaba en el guión, pero bueno, ya conocéis a Santiago. No, es que como el premio que vamos a dar es al mejor guión adaptado. Los nominados al Goya 98 para el mejor guión adaptado son... Ventura Pons y Josep María Benet y Jornet por... Actrius. Ignacio... Ignacio Martínez de Pison por... Carretera secundaria. I Vigas Luna y Cuca Canals por... La camarera del Titanic. A la mega manera es minar la vida. ¿Mos os sembla? Tinc pipí. Ara torno. La noia ha viatjat. ¿Y ha quedat? ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos huyendo. Estamos huyendo y ya no podemos volvernos atrás. He robado dinero. Mucho dinero. He robado toda la recaudación del teatro y la cafetería. ¿Qué? Ahora tenéis que recoger vuestras cosas. Nos largamos. Ostias, esto se pone divertido. Cuéntanos cómo fue debajo de la mesa. Mejor lo de la pasarela. Cuando la cogiste por detrás... ¿Cómo te diría el conejo? Sí, el conejo. Cuéntanos lo de la mesa. Cuéntanos lo de la pasarela. No lo de debajo de la mesa. Cuéntanos lo de la pasarela. Cuéntanos lo de debajo de la mesa. ¿Cómo lo hiciste? ¿La tiraste en frente del Titanic? ¿Cómo te diría el conejo de la pasarela? Muy bien. Y el Goya es para... Este año tiene abre fácil. Vigas Luna y Cuca Canal por la Cámara del Titán. Enhorabuena. Gracias. Cuca dice que no sabe si puede hablar. Si puede, que hable ya primero. Bueno, yo soy el segundo Goya que ganó hoy. Y el primero me lo ha regalado Vigas. Y el segundo en parte también. Os quiero mucho. Es que le he regalado antes de venir un Goya pequeñito. Porque tenía mucha ilusión. Bueno, lo teníamos yo también. Pero hoy Cuca sobre todo. Por si no lo ganamos, yo te regalo uno pequeñito de recuerdo. Mucho mejor que sea el grande. Gracias. Gracias.